hola soy yo y vengo a hablarles sobre un instrumento muy controversial que es el que mayor parte de nosotros los músicos conocemos tienen cinco cuerdas una cuerda a mitad de brazos un tambor en este caso buscando buscando volumen para poder tocar en una orquesta al lado de una trompeta al lado de un saxofón en el siglo 18 no había electricidad y tampoco televisión sólo la gente invertía mucho dinero en los fines de semana haciendo sus fiestas en su baile que viene pasando que los instrumentos de cuerdas no se escuchaban porque el volumen no daba abasto buscando al lado de instrumentos de viento o instrumentos como el violino así que decidieron como veían que el africano tenía sus instrumentos hechos en calabazos una especie de tambor así como este pueden ver este un calabazo un bracito en este caso tengo cuatro cuerdas y el de cabro lo tengo afinado al estilo de chicago que vienen siendo las primeras cuatro cuerdas de una guitarra para darle algunos ejemplos sobre lo que el africano podía hacer este que está en este oculta a este que está aquí es hechos en un agüera puertorriqueña por qué porque en puertorriqueña que es de donde yo soy no nacen este tipo de calabazo por lo tanto la obligación o la necesidad del africano de construir su instrumentos lo hacía parecido a este repito parecido con una higüera piel de cabro o de chivo en este caso es de cabro y un brazo en aquel entonces el africano no le ponía trastes este tiene seis cuerdas para darle otro ejemplo así rapidito aquí tengo otro también hecho con la higüera de Puerto Rico porque repito en Puerto Rico no existía en los tíos de cada vaso suel africano lo construía de esta manera este tiene cuatro cuerdas así nace lo que es el baño primero era parecido a este abierto por detrás con cuerdas de tripa o de cabello en este caso este es de nilón pero en aquel entonces no tenía trastes los trastes vinieron a llegar en el 1880 para hacer el sexto luego buscando un poco más de volumen se le puso cuerda de metal pero todavía tenemos la quinta cuerda abierto por detrás un poquito de historia para aquel tiempo vuelvo y repito al no asistir la electricidad y descubrir de que el de cinco cuerdas sonaba bastante duro el ukulele que también era bien famoso para el siglo XX también tomó parte de eso así que vino pusieron un tambor piel y un bracito dukulele logrando logrando mucho más volumen también lo hicieron con la mandolina también lo hicieron con la guitarra como pueden ver aquí tengo uno de seis cuerdas que viene siendo una guitarra con la guitarra con la guitarra Como pueden notar en este caso tenemos lo que viene siendo el resonador, que es un resonador ¿Por qué algunos tienen y otros no? Simple. Lo que viene siendo Old Time, o la vieja guardia en español, lo tocaban con la tapa abierta. Luego, cuando los músicos de Jacks querían mucho más volumen todavía, se le quitó la cuerda quinta que estaba a mitad del brazo, naciendo así el baño menor de cuatro cuerdas solamente. Entonces, también se le añadió un resonador y un aro metálico que va por dentro, para darle más tonalidad, lo que hace que el volumen sea más alto todavía. En este caso, ya entonces, en el 1880 para ser exacto, se le decide, en vez de hacerlo como lo hacía el africano, sin traste, se le pone traste al instrumento. Como pueden ver, este se toca con tres dedos y utilizando unas uñas especiales. Uno puede tocar lo que tocas en el de Bluegrass, que es lo que tocas en el de Old Time, se puede tocar idéntico. La única diferencia es que uno tiene tapa y un aro de tonalidad por dentro, y el otro no tiene tapa y no tiene ese aro. Entonces, lo único que cambia es que este tiene más columnas que este. Entonces, sí se puede tocar lo que tocan en uno en el otro, pero normalmente los Old Time no lo tocan con la tapa. Eso es lo poquito que puedo ofrecer sobre el instrumento banjo y sus cualidades, características y el por qué. Tienen diferentes encolgaduras, pues ya sabemos que originalmente la idea vino de África. El africano llegó originalmente con un instrumento llamado Arcontin, que era solamente de tres cuerdas. Tres cuerdas, y una de ellas a mitad de brazo, se tocaba también con el estilo de garra y martillo, que es simplemente rarqueando hacia abajo con la uña y al mismo tiempo repicando la cuerda contita con el dedo gordo. Ya luego, los músicos de Jacks eliminaron esa cuerda para poder tocar con una parruela. En este caso, este tiene seis cuerdas, pero existe de cuatro cuerdas que en el tenor no lo tocan. No lo tengo en estilo moderno, pero sí lo tengo en galabazo. Esto es un banjo tenor. Ya he inventado. Ya lo inventaron para el 1865. Contraste, y que se pudiera tocar con una parruela. Este, vuelvo y repito, como fue hecho por mí, lo hice al estilo africano con el calabazo en la piel de cabro. Tiene un brazo, tiene un brazo en roble, pero el diapasón es el de Chedi y tiene un brazo. Para facilitar la ejecutación de él. Eso es todo lo que tengo y muchas gracias.